muy buenas tardes estamos mostrando la cazaría de videojuego de hoy agarramos ese bien curioso esta mini de esas pacific jack pacific que trae el pacman super pacman esta chido que más agarramos bueno les recuerdo que estamos transmitiendo para el canal cazadores de videojuego ray agarramos también este tablero es un tablero hori tipo sangua de eso se ve bien macizo el control y lo hecho el christian ahí para para tenerlo ya a venta agarre este control me gustó este control de prestación 2 está clean me encantó el control de los retro agarró un atari pero un atari vader pero no jaló muy bien por ahí quedó la carcasa pero bueno salió salió este juego space invader ese también salió este estoy dolphin echo dolphin viene autografiado no lo malo que a veces los rayos chamacos y miren ahora quién es andré pero si es un buen juego este de eco el delfín es muy buen juego el delfincito que más agarramos a esto también un metro y prime tres corrupción es muy buen juego los metros miren metro y el puro disco pero ya le haremos su portadita ya me trajeron el disco este lo trajeron desde el norte porque lo habían lo había comprado el puro el puro disco les dejaba faltado la portada ya llegó la portada de mi vendedora la exploradora no debe y cerramos con un tony hawk de clásico no de remasterizado local en el play 5 y se ve se ve chido de hecho te cobran te cobran como 200 pesos por ponerlo a la subirlo a la adaptación de playstation 5 pero no pues así es como una cazaría si después fue poca no pero fue muy buena la verdad muy muy buena de hecho este esta maquinita me encantó miren el detalle tiene el fantasmita ahí y es un botón y se prende de hecho y está cojo el pacman y vámonos recio de la jack pacific y luego el diseño miren fantasmita super pacman está chido pues soy ray aquí transmitiendo para el canal cazador de videojuegos excelente fin de semana no olviden suscribirse activar la campanita y compartir saludos a todos